Mientras mantengas la vista en tus metas No habrá obstáculo que te detenga Con miras al éxito ¡Cati! ¡Pinches! Somos Alta Producciones Internacional Alberto Salazar Tú nos conoces Románticamente ¡Muro Corazón! ¡Ciéndelo! Lloro Lloro tu ausencia en mi soledad Sufro Sufro cuando tú no vienes Este corazón lastimado está Al saber que andas con tu mamá Este corazón lastimado está Al saber que andas con tu mamá ¿Por qué buscas otro amor? ¿Acaso no te gustó el amor que yo te entregué? Decías que eras feliz Cariño mío Sé que fallé Sé que cometí errores Perdóname 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 Solo nos queda seguir adelante Cada quien por su camino Por más que duela Yo el Salazar Seguimos dejando huellas ¡Muévete! Lloro 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 tu ausencia en mi soledad Sufro Sufro cuando tú no vienes Este corazón lastimado está Al saber que andas con tu mamá Este corazón lastimado está Al saber que andas con tu mamá ¿Por qué buscas otro amor? ¿Acaso no te gustó el amor que yo te entregué? Decías que eras feliz Jurabas nunca dejarme Sin embargo me abandono Sin embargo me abandonaste Estudios Kenny López K.L.O. Suena bonito Suena bonito ¿Por qué buscas otro amor? ¿Acaso no te gustó el amor que yo te entregué? ¿Acaso no te gustó el amor que yo te entregué? Siéntelo Pasito, pasito Pasito, pasito Para bailar Pasito, pasito Para gozar Pasito, pasito Para bailar Una vueltecita Y ponte a gozar Otra vueltecita Y ponte a bailar Una vueltecita Ponte a gozar Siéntelo